Gracias por acompañarnos. Mire, el jefe del Ejecutivo afirma que este nuevo nombramiento, estoy hablando del presidente de la República, complementará los trabajos que se llevan a cabo en materia de comunicación social. Sánchez se dedicará a difundir las tareas que hace el gobierno. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anunció todo esto y afirma que este nuevo nombramiento complementará los trabajos que se llevan a cabo en materia de comunicación social. Se va a dedicar, bueno, se está y sabe, a difundir las tareas que hace el gobierno. La presidencia de la República modificó su reglamento interno en donde faculta al jefe del Ejecutivo Federal para nombrar a un vocero para la primera magistratura. Esta es la primera diferencia de cómo se trabajaba, cómo se va a trabajar ahora. Sí, es una especie de regalos que se les dan al Ejecutivo para que haga algo que tiene muchas ganas de hacer. Sí, y sucede en todos los países, en todo el mundo y en todo momento. Hay quien lo utiliza para quedarse ahí toda la vida. Hay quien lo utiliza para aniquilar las posibilidades de cualquier subversión. Hay quien lo utiliza como bien le viene para pasarla bien. Muy bien. Eduardo Sánchez, quien durante la campaña presidencial fungiera como vocero del PRI, fue incorporado al gabinete presidencial en diciembre de 2012, al ser nombrado secretario de normatividad y medios de la Secretaría de Gobernación. Posteriormente, también se le dio el nombramiento de vocero de seguridad nacional. Ni más ni menos. ¿Quiere usted escucharlo? ¿Quiere conocerlo en la expresión? Pues aquí lo tenemos cuando son las 3 de la tarde con 7 minutos. En esta tarea, sin duda, se vienen a complementar los esfuerzos de comunicación social. El objetivo es lograr tener una adecuada comunicación con la sociedad mexicana a partir de los esfuerzos que viene haciendo el gobierno de la República, las tareas, las acciones, los proyectos, y lograr una mejor comunicación. Lo que hemos venido trabajando y la creación de esta área de apoyo de la vocería del gobierno de la República viene a reforzar las tareas de comunicación. ¡Ándale! Yo cuando me enteré de esta nota me preocupé. Me preocupé y me ocupé un poquito en el escarbarle porque me pareció tremendo el hecho de que se modifique un reglamento y dé lugar precisamente a una especie de edicto que no se llama edicto real, ¿verdad? Sino que se llama, dentro de la República se llama de otra manera, ¿verdad? El que el presidente diga, esto se va a hacer así, este cambio ahí está, ahí está en acuerdo. Y desde luego se habla de conjuntar, de conjugar, y se leyeron, bueno, me di a la tarea de buscar todos esos pormenores de las facultades que va a tener este nuevo cargo, este nuevo encargo para esta persona. Y se trata de unificar y que no le quede ni un hilo suelto, todo bajo un mismo puño, todos al mismo paso. La serie de cuestiones que menciona para este nombramiento nada tiene que ver con la comunicación, no dice ningún momento. Para tener a la gente mejor informada, para que aproveche mejor todo lo que se le ofrece por parte del gobierno de manera justa. Para que no, no, no menciona absolutamente nada. Y vaya, llamemos las cosas por su nombre. Los departamentos de comunicación social de parte del gobierno, más que llamarse así, deberían de llamarse de propaganda. De propaganda, de convencimiento, de la labor noble y encomiable desde la cúpula del poder. Y desde luego que tiene ahí sus asegúnes, ¿verdad? A propósito de decir, se va a hacer esta asamblea acá, se va a inaugurar esto acá, se va a entregar esta despensa allá. Pero la comunicación social debería de ser otra cosa muy diferente. Y pues aquí nos va dando el perfil de los cambios que se están dando a nivel de Ejecutivo Federal y que tienen que ver mucho con lo que se va a decir con peras y manzanas, con puntos y comas. Y el control que se tendrá precisamente sobre la propaganda, ¿verdad? Que surja de allá, de la cúpula. Bueno, vamos a ver qué nos pasa, vamos a ver cómo nos va, vamos a ver cómo repercute. Pero obviamente que esto tendrá sus contrapesos, como le decía hace un momento, a propósito de buscar la forma de la participación democrática. Aquí, por ejemplo, con la inconformidad real o ficticia, dirían algunos, absoluta o relativa respecto al alza del impuesto al valor agregado, pues se preparan algunas manifestaciones. Sin embargo, como lo dice NET Información Total en la portada correspondiente a este mes, reforma hacendaria, batalla perdida en la frontera. ¿Será? Pues sí. Y a una vez que el Ejecutivo lo propuso, que el Legislativo lo aprobó, que se promulgue, ¿verdad?, de manera oficial, ¿y ahora qué?, ya no es sino estar escuchando de un extremo a otro los argumentos de quien se dice afectado y de quien se dice que es la panacea. Va a ser súper, ¿verdad?, lo que nos va a pasar. Y desde luego, pues, esos segmentos de la sociedad, mire, pasa como con el frío. ¿Que tenemos frío? Sí, pero frío, el que anda a pie, el que no tiene abrigo, el que no tiene que llevarse la pancita caliente, el que tiene que entrar a una escuela con todas las carencias del mundo, el que tiene que transportarse allá, al intemperie, durante muchas horas, el que tiene que madrugar, el que tiene que hacer colas en el exterior, eso sí que sienten el frío. Los demás, pues, pregúnteles a los que después de tres meses de estar trabajando tienen 20 mil pesos mínimos de aguinaldito. Ay, México, no te acabes, dirán las altas esperas de la política.